Música Hola familia sean bienvenidos a un nuevo video y ahora a una aventura más bichos Ahora es aquí en la calle, ahora vamos a hacer algo bastante diferente Ustedes ya saben de que a mi me gusta hacer cosas bastante diferentes Y pues ahora no es la excepción, nos hemos venido aquí para el centro Y vamos a regalar, pienso que si, sería una buena obra y algo bonito, algo chivo Vamos a regalar globos de azúcar Así que espero que les guste el video, no olviden suscribirse, darle like Y seguirme en Instagram como aquí en la descripción está Ahora sí lichos, llémosle a eso Música 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 Vaya familia y para esto he conseguido aquí al buen Brian Que onda Brian, como andas? Piense que aquí lo vi por la calle Ya te he visto muchas veces que andas vendiendo lo que son estos globos de azúcar Todos los días venís a vender Si, todas las veces venimos Bueno, en especial sábado y domingo que venimos aquí a vender Porque de lunes a viernes es un poco calmado Pero igual siempre venimos todos los días A lo que es vender los algodones de azúcar Ok, ahora yo voy a hacer tu trabajo Te voy a comprar todos los algodones de azúcar Ah, va ¿Cuánto vale una bolsa de algodón de azúcar? Me ven una bolsa de azúcar con un dólar ¿Un dólar? Ajá Un dólar ¿Y los vendes en todo el día? No, a veces nos quedan Bueno, al menos que esté movido al día Así que logramos a vender ¿Cuánto sacas en el día? Pues fíjese que a veces sacamos en el día Son unos 45 algodones de estos ¿Y se venden a veces? Se venden a veces, pero a veces nos quedan ¿Pero eso ustedes los hacen? Sí, sí ¿Tenés la máquina? Sí, nosotros tenemos ahí donde se hacen los algodones ¿De dónde sos vos? De ahí, de Sonzonate Ah, de Sonzonate Ah, buena onda Aquí viene el buen Brian con su novia A vender los algodones A alegrar a la gente, la verdad Pues ahora, vendeme todos esos Contémoslos y me los vendes Va Chivo No, 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 agárralo 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 y que no va a regalar Oye, por favor Gracias Bueno, entonces ya se fue el primero Lo que les digo, mira A los niños les gusta A 21 o a Sí Ah, ya voy Te voy a dar así, mira Te voy a dar 30 ¿Está bien? Sí Bueno, sigo Gracias Y hoy dame a mí la venta que yo voy a vender ¿Qué voy a regalar? Ajá Bueno, primero Primero un dato bastante curioso Es que no se pueden asolear mucho porque son chiquitos Sí, sí, es pequeño Vale, así que ahorita vamos a ver Me va a ayudar aquí, me va a ir explicando Y vamos a vivir un día como él O a vivir un rato así como él Pues la única excepción de que yo no lo voy a vender Lo voy a regalar, ya ¿Entiendes? Así que ¡Lévanos, bichos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Nos permitiendo vender ambulantes aquí? Vamos a comprar. Ya iba a estar a la venta. Gracias. Gracias. ¿Qué perra anda con este volado? Va que sí. ¿Y cuantos de esos? Trae bastantes de esos a veces? Sí, a veces sí vienen como unos 50. ¿Y pesan? Sí. ¿No se miran niños allá? No hay niños ahí. No hay niños ahí. No hay niños ahí. No hay niños. Mucho grato. Creo que ya le虎 no hay niños realmente bien Themgy Miz me quieren vender las 24 horas. Ya casi estoy produciendo las 20 horas de el Senhor. Pues no hay niños que nos gustan. Toma… ¡Nos hicieron 4 horas, vamos a ver! ¡Nos a 10 minutos sé! Música Normalmente en esa parada de carro hay niños Si Vaya la gola de azúcar ¡Migalado! Música Música ¿Eso qué dijo? Música 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 Vaya vichas sigamos Cuesta ver ya tu niño Música 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 Vamos a meter al mercado Música 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 montaña tienen uno son regalados y ella no quiere Ay, aquí está el chavo. No, no, no. Seguiremos. Saludos. Ya casi, vengo. Hey, vengo, vengo. Hey, tres. Ya, solo pide. Páles palo ya. Tres, ¿qué? El palo también lo vamos a regalar. No, dice Brian, no. Ya no vemos niños. Oh, eso lo veo yo. Sí, vamos. Uy. No, ve. Ya se lo veía. Regalado. Sí. Vengo. ¿Dando vos? No, voy a dar un saludo a mi hijo. Ah, sí? Sí. Entonces, el de todos los videos de ustedes. No sé si puede. Sí, hombre, déjame. Mándale un saludo. ¿Cómo se llama? William. Ahí no solo va a salir en el video. Mándale un saludo a usted también a William. Hasta la mañana nos encontramos aquí en Karasucia. Nos encontramos un youtuber. Un saludo para mi hijo. Están grabando un video. Ok. Ya, ya. Hoy sí. Ahí estamos. Te mando un saludo William. Por aquí me encontré a su papá. William. Aquí me encontré a su papá William. Dice que me ayudó a nosotros. Muchas gracias por estar bien. Rosita, gracias por el apoyo. Gracias, gracias por la oportunidad. Andan grabando unos videos en este momento en Karasucia. Nos encontramos aquí. Y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. Mi hijo es uno de los seguidores de ellos. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias, brother. Gracias, nos vemos. Un gusto saludable. Un gusto. Espérense. Bueno, sigamos. Uno, mentira. Uno. Un niño afortunado que se cruza por ahí. Un niño por aquí. Allá. Un niño. Hay un niño, ¿no? Sí, yo vi. Yo vi que coló uno por aquí. Hey, ¿querés un clavo? El único que hago ya, mira. Te lo voy a regalar. Toma. Gracias. Adiós. Feliz tarde. Gracias. Terminamos, Brian. Uy, ¿qué le pasó? No sé, quizá yo tope. Perdón. Perdón. Terminamos. Bueno, entonces. Hoy vamos a ver quién quiere un palo. ¿No le sirve este palo? Como que no regalaba. Hey, no. Pensalo bien. Regalalo. No, mentira. Es broma. La verdad que si hubiéramos traído más. Hubiéramos, lo hubiéramos regalado todo. Porque ya vieron que, o sea, un globo de azúcar alega a los niños. ¿Quién es? Más que todos los niños son los que te compran los niños. Sí, los niños. Cuatro niños ahí. Ya son cuatro más. Sí, pero mira. Sí, sí. Muy tarde empezamos. Sí, muy tarde. Pero es que ya tarde lo vi. Yo lo conseguí por las calles. Y le dije. Hey, mira. Quise hacer un video de Hernando Lobo y Azúcar. Y me dijo. Ah, sí. No me creí ya. Tú siempre. Sí, sí. No, yo me enteré cuando nos vi a los dos. Pero dije. Tranquilo. Tranquilo. ¿Sí sabías que era Motecaracisa? Sí, sí. Ahí. ¿Ya no había visto? Sí, igual los videos que siempre hemos visto. Tuyo y Alfredo también. Mi hermano también lo sigue. Hey, gracias. Buenas manos. Saludos a tu hermano. Hey, saludos hermanos. Ahí está. No, gracias por la oportunidad. Y quiero decirte que tus labores. Ahí lo ven así, pero he terminado cansado. Estoy sudando ahorita. Y la verdad que hay que valorar como siempre él. Y aprecier el trabajo de todos. Él se sale a ganar la vida dignamente con su novio. Sí. Sí, sí. La todas cosas. Entonces él lleva un globo de azúcar. Y ustedes saben que un globo de azúcar alegra a cualquier niño. O digamos a cualquier persona. A cualquier persona. Entonces, valoremoslo y apreciémoslo. Hasta aquí voy dejando este video. Creo que ha sido algo corto. Porque había poquitos globos. Pero tal vez para la próxima. Pero antes de todo. Muchas gracias. Ah, no pensamos. Por ahí la obra que me he hecho. Sinceramente a veces, como les digo. Todas las veces terminamos los algodones. Hay días que si nos va mal. Ajá, nos va mal. Ajá. Días que la bendición está buena. Días que terminas todo de días. Es que nada. Sí. Depende de esa venta. Sí, de esa venta. Ah, de lo que dependemos. Ahí como decimos. Buen Salubreña. Buscar el pan de cada día. Para así ya ver. Para así ya mide el pelo que sacamos. Sí, bueno. Entonces bicho. Valoreamos el trabajo. Ya como él. Se nos está diciendo. El día que le va bien. Y el día que le va mal. Y pues la verdad. Puesta andar bajo el sol todos los días. Bueno. Un gusto viejo. Bueno. Igualmente. Así que. Nos vamos a ver. Hasta la próxima. Y no olviden. Para estarse bien. Saludos. Saludos.